La Santa Misa inaugurada del Congreso Eucarístico Diosesano, la presidió Monseñor Giacomo Guido Otonelo, nuncio apostólico en el Ecuador, efectuado en la Iglesia Catedral de Ibarra. Antes de empezar la celebración eucarística, se dio lectura al mensaje emitido por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y como signo de abundantes dones divinos, les imparte con afecto la implorada bendición apostólica, Cardenal Tarsicio Bertone, Secretario de Estado de su Santidad. Los fieles llegados de todas partes, estuvieron presentes para ser parte de este acontecimiento especial de amor en torno a la Eucaristía. Celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el sacramento de su inefable presencia, real, sustancial, única. De otra parte, al referirse al acontecimiento que a toda la diócesis envuelve en estos días, como es la realización del Congreso, indicó que es la oportunidad de proclamar y mostrar a la sociedad y al mundo entero esta vivencia de amor y fe. El Congreso Eucarístico Diosesano nos facilita, providencialmente, el poder conocer y vivir una honda y conmovedora forma de adorar a Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Como desafío anunciado para este Congreso y al año de la fe que se aproxima, fue la respuesta que cada uno de los bautizados contó a las consecuencias de vida cristiana y de acción pastoral en orden al reto evangelizador que el Papa Benedicto XVI propone. De que la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a la merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente. En María, indicó, encomendamos las intenciones personales y eclesiales junto al crecimiento en número y en santidad de las comunidades cristianas. Una más intensa y fecunda comunión entre todos los miembros de la Iglesia. El aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas tan necesarias en orden a la extensión del reino de Dios y a la conversión de la sociedad. Con la ayuda de María, la Iglesia reciba un nuevo impulso para su misión y reconozca cada vez más en la Eucaristía la fuente y la cumbre de toda su vida. Amén.